¡Hola! ¿Qué tal mis artistas? Bienvenidos una vez más a su canal de Pintura en Tela. En el vídeo anterior les había mencionado que vamos a estar pintando una serie de servilletitas con flores muy sencillitas. Esto es para que si tú apenas estás viendo este vídeo y te da miedo pintar o nunca te has animado a pintar por miedo, vamos a estar trabajando con poquitos tonos y de esta forma va a ser más fácil para ti intentar pintar en tela. Yo sé que tú puedes, solamente anímate e inténtalo. Vamos a utilizar pocos materiales y de esta forma puedes ir aflojando tu manita para que poco a poquito vayas adquiriendo un poquito más de práctica. Te comento que el diseño lo encuentras disponible en mi página de Facebook, la página se llama Pintando con Connie, los diseños no tienen ningún costo. Solo te diriges a la página, descargas tu diseño y a pintar se ha dicho. Estas florecitas las voy a realizar en tela Tergal Stretch. Recuerden que ustedes pueden trabajar en las telas que encuentren donde viven. Hay compañeras que son de diferentes países, igual si ustedes desean pueden dejar en los comentarios con qué nombre encuentran las telas en el país donde ustedes viven. De esta forma nos apoyamos mutuamente unas a otras, todas las artesanas. También te comento que recientemente abrí un grupo en Facebook, el grupo se llama Pintando con Connie. Si tú quieres ser parte del grupo puedes enviar solicitud, solamente se te van a hacer dos preguntas. De preferencia debes de tener foto de perfil. Si no tienes foto de perfil no eres agregado al grupo. Una de las reglas del grupo es que tienes que estar entregando una labor mensual de las cuales expongo en el canal Pintando y Creando con Connie. Ahí mes con mes expongo cuatro labores, es decir, como tareas que las compañeras realizan y mensualmente entregan sus tareas. El grupo es de actividad continua. Si tú quieres ingresar al grupo y mantenerte ocupadito o ocupadita, puedes enviar solicitud. Bien, vamos a usar pinturas de la marca Acrylex en los siguientes tonos que son, rojo tomate 583. Si tú tienes otro rojo lo puedes utilizar. Negro 520. Vamos a usar la mezcla que realizamos para pintar ojitos en color negro. Si tú no tienes tu mezcla no te preocupes. El paso que voy a realizar con la mezcla lo puedes realizar con el tono negro. Rojo fluorescente es de la marca Gamma Color, pero recuerda que tú puedes utilizar pinturas de la marca que encuentres donde tú vivas. Si no tienes esta marca no te preocupes, solo dejas tu labor con el tono rojo tomate. Vamos a usar dos pinceles, un pincel número 6 y un pincel número 2. Esto es muy sencillo. Vamos a pintar un botoncito. Vamos a pintar toda la base del botón con el color rojo tomate. Recuerda siempre agregar abundante pintura en tu pincel y tallar muy bien para que la pintura quede bien adherida al poro de tu tela. Cuando estés pintando te recomiendo que esparzas muy bien tu pintura, que no dejes excesos de pintura en algunos espacios. Bárrela. Al final de cuentas el pincel viene siendo como una escobita que nos va a ayudar a barrer la pintura. Los pinceles que te recomiendo son de cerda natural ya que hay pinceles sintéticos. Los pinceles sintéticos no sirven para pintar en tela, tampoco los de cerda taclón ni tampoco los pinceles de cerda de pony no sirven. Así que te recomiendo usar de cerda natural. Después de que aplicamos el color rojo tomate lo único que vamos a hacer es dar un poquito de luz con el color rojo floreciente. Esta labor es muy sencillita la van a terminar muy muy rápido, más rápido de lo que yo estoy platicando aquí con ustedes. En esta parte de aquí justo en la orillita vamos a ir creando luz con el color rojo floreciente ¿sale? Muchas gracias por todos los comentarios que me dejaron en el video anterior. Solo vamos a dejar así el botón. Ahora vamos a pintar la flor esta flor que está aquí vamos a pintar con el color rojo tomate la flor la verdad es que si tú apenas estás aprendiendo a pintar con estos diseños vas a aprender muy rapidito porque son poquitos tonos y si tú planeabas decorar alguna blusa o alguna servilletita este diseño este diseño está precioso también el otro que te compartí está muy bonito si aún no eres parte del canal te invito a que te suscribas también a este canal tengo dos canales ya tenía tiempo de no subir contenido a este canal pero ya me voy a poner las pilas para estar en actividad en ambos canales después de aplicar el rojo tomate vamos a aplicar rojo fluorescente tomamos la pintura de un lado del pincel si tomaste la pintura de este lado del pincel vas a llevar hacia arriba tu pintura para que aquí quede la carga mayor justo en la orillita y solo vamos a desvanecer un poquito hacia abajo yo sé que cuando iniciamos a pintar en tela nos da mucho miedo que el trabajo no nos salga bien que manchemos que echemos a perder nuestra labor pero no se preocupen si no les sale una vez inténtenlo de nuevo y así hasta que ustedes obtengan el resultado que ustedes quieran igual si no les sale una vez a la segunda les puede salir y así van a tener dos labores para tenerlas en casita muy bien ahora ya vimos como pintar los botones y la flor verdad que es muy fácil bueno pues ahora vamos a utilizar el color negro este diseño lo vi así y me gustó mucho espero que también a ti te guste este diseño lleva todo el tronquito con el color negro y también las hojitas por eso te digo que son diseños muy sencillitos que vas a poder pintar y vas a terminar muy rápido todos los tronquitos y las hojitas solo irán con negro no van a llevar ni luz ni sombra son muy básicos y se verán hermosos en tu casita miren esta parte de aquí solo llego hasta aquí aplicando el color negro ahorita te voy a explicar por qué igual vamos a pintar este otro tronquito con el color negro aquí estoy trabajando con un pincel pequeñito y solo llegamos hasta aquí y hasta aquí si tú aún no tienes la mezcla para pintar ojitos vas a llegar hasta aquí pintando estas rayitas pero como yo tengo la mezcla para pintar ojitos en tono negro en esa parte de ahí voy a aplicar la mezcla lo único que hago es aplicar de preferencia que nos quede bien puntiaguditos estos espacios para que se vea bonito lo mismo vamos a hacer en esta parte de aquí si eres nuevo en el canal y aún no te suscribes te invito a suscribirte la suscripción no tiene ningún costo también te invito a activar la campanita de notificaciones a un lado hay una campanita gris si te suscribes y activas la campanita cada que yo suba un video youtube te va a enviar una notificación de que con y rico acaba de subir un video y de esta forma no te vas a perder ningún video así que no esperes más y suscríbete bien de esta forma y así vamos a pintar todo verdad que está muy facilito ahora procedemos solo a pintar los tronquitos y las hojitas de la misma forma eso va a ser todo lo que vamos a realizar en esta labor es un video muy cortito la labor es muy bonita y muy sencillita como puedes darte cuenta igual si quieres poner a tus nenas o a tus nenes a pintar esta labor es ideal ya que no lleva tantos colores voy a terminar de pintar lo demás y de esta forma nos queda esta hermosa y sencilla labor espero que te guste y que te animes a pintarla a mi la verdad me encantó si le vas a hacer una orillita tejida o le vas a poner bien se lo puedes poner en color rojo se vería genial muchas gracias por estar aquí siempre al pendiente de todos los videos que te comparto gracias por ser parte de mi vida diaria nos vemos en el siguiente video por favor recuerda dejarme un comentario darle un me gusta o un no me gusta este video nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye bye